muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de space for the ammo un episodio número 8 y aquí pues como sabéis estamos reuniendo pistas para ayudar a la pobre señora que es la presidenta de del club de flores que se ha vuelto loca y ha quemado el centro recopilamos ya dos de las pistas y ahora nos queda ir hacia el letrero que hay al lado del salón de recreativos vale pero antes de llegar allí también recordaréis que y si no pues mirad en el episodio anterior que para poder acabar una de las misiones teníamos que hacer que se reencontraran estos dos que es el guardia el de blanco el guardia de seguridad del instituto y el de verde que se nos apareció al principio del juego y que era el un vigilante que había que el al que le quitamos una escalera en teoría decía en lugar de que estaba muerto pero están aquí juntos y también supongo que eso a lo mejor tendrá algo que ver con estos flashbacks que tenemos que viajamos como al pasado que aún no sé muy bien qué pasa pero voy a hablar con ellos a ver a ver si sabes sabemos algo más no me dejan hablar padre no puedo creerlo pensaba que estabas muerto muerto todavía no soy tan viejo hijo tu padre está aquí tan sano como un caballo y mi memoria es algo confusa bueno ahora estás aquí eso es lo que importa te he echado de menos padre me alegro de haber vuelto chico gracias por ayudarme muchacho estoy muy agradecido de nada señor que raro me parece he visto tocar antes luego nos recuerdan pero es como si se estuvieran mezclando el pasado con el presente y se estuvieran superponiendo las dimensiones no sé lo que raro esto bueno vamos a la zona donde había el letrero ese y en teoría donde estaba el ciber café no era por aquí si me acuerdo que mira es esto realmente la placa es aquí bueno esta o esta ver qué raro no me decían que era aquí a valería puedo pasar era esto vale vale hay algo que me resulta familiar a ver si puedo arrancar esto empresa pt bunga api que decía que era la culpable no presa donde es la empresa que la señora puspa mencionó no es así necesito llegar al fondo de esto luego de una flor parece que la señorita buspa tiene cierta conexión con él el emblema vale no puedo arrancarlo el pegamento debe de ser súper fuerte se trata de las maravillas de internet y de cómo se puede usar para buscar lo que quieras ser una pista no no tengo ninguna otra pista así que supongo que debería ir al ciber café vale bien vamos a mi amiguita uy no me arañes debe de haber otra forma de acariciar este gato sí le daremos lo que nos habían dado las hierbas gateras ya está ves somos amiguetes hasta has conseguido tomar al más feroz bien me han dado un me han dado un logro adele bigotitos o fran pues mira el que es tan uraño bigotitos ya tenemos otro amiguito para esto necesito monedas vamos al café que no hay nadie y habrá que buscar en internet no pero mamá aún no se me ha agotado el tiempo no me importa te dije que vinieras a casa inmediatamente después del colegio mientras vivos bajo mi techo tienes que ayudar con las tareas oh vale aprovecharemos con un poco de suerte puedo usarlo veamos nunca he usado internet hostia puta busca señora pupsa clica en fotos de gatos tío vamos a buscarlo primero buscar empresa va vale la encontré este es un artículo de hace unos años fábrica de fuegos artificiales se incendia y mueren más de 20 personas se han producido explosiones en una fábrica de fuegos artificiales perteneciente a la empresa PT Bunga Api se ha confirmado la muerte de al menos 20 personas y decenas de heridos según informaron el lunes las autoridades la causa de explosiones es aún desconocida la prensa sigue sin poder conectar con la propietaria Ratna Pupspa Dewi semanas después de lo sucedido se ha declarado en quiebra tras el incidente sin embargo la señora Pupspa tiene previsto seguir utilizando el distintivo del logo de la empresa PT Bunga Api el logo se retrasará para el club de botánica de la propietaria en la foto el cartel de la empresa en el exterior de la fábrica devastada es cierto el cartel indica la ubicación de la empresa indicaba vaya tengo la prueba nada podemos buscar más cosas a lo mejor también me da pistas de ella página no encontrada que raro fotos de gados tío qué gracia es un gif teníamos que hacerlo fotos sospechosas ah vale la mierda vale vale debería hacer clic en ese botón lo he roto ah solo se está reiniciando uff de todas formas debería buscar otra cosa vale yo creo que ya lo tenemos ahora se lo van a hacer clic en imprimir ¿verdad? o sea el que haya mandado algo a imprimir ya puede recogerlo bien pues vamos ¿dónde está la impresora? ya lo tenemos trofeo juguete para perro flor medallón y la impresora vale supongo que me la dará el tío este ¿no? esta es tu impresión ¿verdad? el precio está incluido en la cuenta ¿eh? ya está pagado eh tú no eres el chico que reservo ese ordenador da igual aquí tienes la impresión no es que esté perdiendo dinero vale pues tenemos las pruebas así que ya podríamos ir a a intentar resolver el caso ¿no? venga vamos para adentro bien su alteza ya tengo todas las pruebas venga pues vamos venga otro interrogatorio a ver ¿no? como lo lo juntamos todos venga no amarran esto deja de molestar mi criatura al tribunal la imagen de la cosa más querida para mí en el mundo vale esto junto con las flores esto correcto protesto cuando dijo que esta imagen mostraba su mayor tesoro tenía razón posiblemente la tenga señora bueno gracias pensaba que su trabajo aquí era demostrar que estaba equivocada ¿pelo picho? tengo el objeto representado en esta imagen aquí conmigo su alteza fiscal por favor dígame quién no trajo explosivos a esta sala no no la acusada está mintiendo acerca de esta era una foto de fuegos artificiales esa imagen borrosa es en realidad una foto de esto una flor ¿eh? acusada el tribunal solicita que nos vuelva a mostrar la foto tiene razón se parecen mucho interesante ya tenemos algo ¿no? la verdad señora Puspa no disfruta con los fuegos artificiales ensordecedores sino con las delicadas flores asoka que florecen en un tranquilo jardín así es tiene algo que decir está liada ya ¿no? vale vamos a seguir todos me conocen como la maestra de los fuegos artificiales de la empresa Putuan no esto con el artículo de prensa sobre el incendio protesto usted acaba de justificar que la empresa está detrás del incendio si a través de mí yo di orden como jefa de la empresa pero eso es imposible su alteza echa un vistazo a este artículo ¿qué estoy leyendo? es una noticia de hace unos años donde un gran incendio estruyó una fábrica de fuegos artificiales sí esta fábrica era propiedad de la empresa PT Bunga Api y en el artículo pone claramente que después del incendio la empresa dejó de existir la empresa no existe en ninguna de sus formas desde hace años ojo la hemos dejado noqueada ya veo usted no representa a esta empresa señora nadie lo hace ¿le importaría revisar su declaración? explíquese ante el tribunal tiene razón pero no quemé el centro comunitario por la empresa lo hice por venganza la ciudad nunca me ha apreciado por eso solo yo conozco la verdadera belleza de los fuegos artificiales solo mis manos pueden hacerlos a la perfección vale tenemos una más y nos quedará una ¿no? supongo otra más venga hay que hilarla con la que me queda eh hostia nadie entiende lo que siento por la belleza y la carnicería que se desata en el cielo a ver, ¿podemos probar este con el trofeo? protesto señora puspa, bien, lo hemos encontrado en el trofeo, por favor no sea tan dura consigo misma Lu, quiero decir, la reina tiene razón, recuerda esto esto es, ¿de dónde lo has sacado? he localizado al hombre que lo rompió él quería que le dijera que lo siente que él y el resto de los miembros del club la admiraban tanto fiscalía, así que este trofeo sí, este trofeo otorgado a Yayasan Bungahidu un club de flores que adoptó el logo de la empresa después de que quebrara y dejara de operar ya veo, lo reconozco la verdadera señora puspa es la presidenta del dicho club lo llevó a tal éxito que le dieron este trofeo se la conoce y se la quiere como la botánica que llevó a la gloria a Yayasan Bungahidu pero ahora le han roto la cabeza ya este trofeo parece que sí lo recuerda ahora hemos de aprovechar y meternos dentro vale señora puspa usted no es una pirómana desquiciada con afán de incendiar edificios ni siquiera le gustan los fuegos artificiales usted ama las flores crear nueva vida es un artista de la botánica que no le gusta nada más que saborear la tranquilidad de la jardinería con sus compañeros de club la persona que llevó a Yayasan Bungahidu a la gloria no fue otra más que usted chazo vale ahora es el momento restauraremos su verdadera identidad en un momento venga vamos allá nos metemos dentro perfecto hostia qué demonio es este incendio no es inútil esta voz es la señora puspa de dónde proviene hay algo flotando en el agua dentro del pozo pero es demasiado profundo para alcanzarlo tengo algo para alcanzarlo hostia espérate tú una especie de diagrama esquemático de tuberías qué es eso hostia tuberías y válvulas expersores estas tuberías son un auténtico laberinto y esto es una válvula parece que tengo que encontrarla para hacer que circule el agua esta imagen indica que el flujo de agua conduce a estas cuatro tuberías de arriba tengo que averiguar en qué tubería debe entrar el agua a ver qué chungo esto va a ser jodido a ver si vaya a mirar esta válvula esta válvula no se puede abrir ni cerrar sin una manivela y hay otra manivela vale esta manivela para una válvula podría ser útil vale no puedo seguir por aquí ahí está la colega vale la rayada por lo del incendio este fuego parece real no puedo acercarme más primero tendré que apagar este fuego a ver voy a ver otra vez el claro a ver mira fíjate que es el C el que tengo que mirar vale 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 a ver y el C con cual conecta el C a ver con dos válvulas el 9 y el 11 a ver voy a probar claro tengo que mirar hay una que está fija creo claro con el 10 entonces se va a que vaya con el 10 poder el 10 pasa por aquí por el 9 y el 10 a ver a ver que pasa eh que pasa pero la quita a ver me los puedo llevar eh ahí está bien lo he hecho bien lo he hecho bien vale lo que se puede quitar también perfecto está cerrada vale ahora la siguiente vale vamos a mirar hasta donde va vamos a mirar la A hostia no entiendo a lo mejor falta otra válvula eh como puedo pillar esto ah espérate si enciendo primero el B claro claro espérate que el B a ver vamos a encender el B primero a ver B hay que abrir el 2 2 y 11 a ver yo creo que sí no 2 y 11 a ver a lo mejor a lo mejor algún necesita otro yo creo que habrá otra manivela a ver 2 y 11 perfecto vale aquí está la llave genial y el otro necesita 3 seguro habrá otra manivela ahí la caja muy guapo este este puzzle está muy bien otra manivela claro porque para este necesitamos 3 supongo vale vamos a ver ahora sí el A a ver vamos a mirarlo bien el A venga necesitamos el 3 el 8 no a ver el 3 el 1 no me estoy liando el 3 el 8 el problema es que no a ver aquí estoy rayado 3 8 y 11 es que no me cuadra tío a ver sería el 3 3 8 10 quizá a ver 3 8 y en vez del 11 el 10 a lo mejor espérate a ver joder ahora sí creo que esta es la posición correcta de las válvulas vale por fin joder y ahora es que me descuadraba el el 10 y el 11 pero bueno al final digo voy a probar cambio uno por el otro ya está está rescatada la señora ala esta sensación pensé que era sofocante pero puede que en realidad sea alegría había olvidado por completo lo reconfortante que puede ser cultivar algo tan hermoso buenos días la raya tío raya aquí están las flores para el festival gracias por elegirnos para un pedido tan grande el placer es mío señora pero todavía necesita algo más que es que quieres más camellias margaritas o más baratas no me temo que tengo que pedirle que haga fuegos artificiales señora no puedo encontrar ningún otro artesano hostia lo que le pide pobre que sabes que no puedo lo sé pero pensé que tal vez si yo no querida lo siento pero por favor no me vuelvas a pedir estás siendo respetuosa no significa no tienes que respetar a los mayores así pues sus compañeros de clase la llaman lulu uy no esto otra vez no no quiero oírlo eres esa raya de clase que no tenía amigos ¿verdad? dicen que eres una chica reservada ¿por qué la gente sigue diciendo cosas que quiero olvidar? no puedes vivir así querida no me extraña que no puedas convencer a otros proveedores de fuegos artificiales para conseguir lo que necesitas apuesto a que Lucy podría hacerlo fácilmente por favor deje de compararme con lulu ah ya lo sé debe ser difícil para ti ser presidenta del comité ¿verdad? ¿qué tal si le pides ayuda a Lucy? siempre se puede confiar en ella para cosas como esta uh la está comparando con la otra ¿cree que no se puede confiar en mí? o sea la mierda para ti también o sea toda la gente que no que no hacía lo que ella quería pam se la carga ¿pero por qué todo es así? ni siquiera aquí puedo hacer el mundo como quiero solo tengo que ir a este otro lugar para los fuegos artificiales no la necesito pero se han ido vale pues vamos viendo que este tema cada vez es más serio vale lo mismo que con el señor aún ¿y ahora qué? una flor parece un lirio pero tiene una flor doble tiene una etiqueta querida señorita Lucy vale lo hemos completado por fin se ha calmado señora bueno eso es un alivio ¿podría alguien traerle un vaso de agua? señora ¿ha entrado en razón? sí siento haber causado una escena no sé qué me pasó hombre yo teniendo a esta tía que ya ha quemado dos colas daría miedo gracias por vuestra ayuda chicos ¿qué es lo último que recuerdo antes de todo esto? había una chica de lo corto y oscuro llevaba un uniforme escolar como el tuyo ¿raya? sí ese es su nombre me pidió que le hiciera unos fuegos artificiales le dije que ya no me dedicaba a eso mis habilidades están oxidadas y ya no tengo acceso a los materiales es exactamente lo mismo que vi usar la inmersión espacial parecía molesta cuando se lo dije dijo algo de ir a ver al tío Woody tal vez no recuerdo nada después de eso vale es el padre de Eric al de la tienda vale ok ¿por qué raya iría a ver al padre de Eric? es el dueño del supermercado ¿lo recuerdas? tal vez ella esperaba que él tuviera algunos a la venta hablando de Eric no ha estado yendo al instituto ¿verdad? mierda supongo que estás faltando al instituto como siempre ¿no es así? parece que no conoces a Eric muy bien ¿verdad? no va a ninguna parte sin su pandilla y la última vez que lo comprobé estaban todos en el instituto haciendo los preparativos para el festival y bueno ¿no crees que eso también es bastante raro? ¿desde cuándo se preocupan por cualquier cosa relacionada con el instituto? de todas formas me alegro de que esté bien gracias chica por un momento pensé que tendríamos que hospitalizarla o algo así podría pasar a ver cómo está dentro de unos días se lo debo desde hace tiempo lo siento ¿nos conocemos? ya nadie recuerda nada parece una chica amable así que me siento mal diciendo esto pero no nos conocemos yo creo que es Raya que está haciendo que todo el mundo se olvide de ella porque le tiene envidia ¿no? o algo mis disculpas señora pues nada uf otra vez Raya tiene que haber sido ella siempre supe que era un bicho raro era solo cuestión de tiempo que hiciera algo así Lulu no deberías llamarla bicho raro no seas tan dura juzgando a los demás vamos Atma sé que eres un novio pero ¿por qué sigues defendiéndola? la Raya que conozco siempre es amable con los demás no tengo ni idea de por qué ha perdido el control pero algo va mal no creo que ni los malos sean tan malos ni los buenos sean tan buenos primero deberíamos encontrarla y escucharla ¿aún confías en ella? incluso después de lo ocurrido no sé si eso es adorable o patético vale queremos explicaciones ¿no? vale ella se ella solía llamarme Lucy porque le recordaba esa flor de lirio oriental que tenía pero ella se ha olvidado de mí vaya qué coincidencia acabo de encontrar una flor de lirio chan sí un lirio como este ¿qué es esto? ¿por qué me das una flor? bueno tú acabas de no hay tiempo para eso vamos al supermercado o sea cada vez que le damos los objetos que nos encontramos estamos haciendo creo que ella también se olvide de las cosas vale pues ya tenemos también lo del supermercado ahí lo de la lo de la mujer que lo que que quemó la tienda ha resuelto y cada vez que parece que Raya está atacando a gente que ayudó a a Luru con lo que conseguimos rescatándolas o devolviéndolas a la realidad son objetos que para Luru son importantes y están haciendo que se olvide ¿no? aquí hay algo algún pique entre las dos yo creo algo ha pasado entre ellas dos fuerte y la otra intenta vengarse y hacer que los demás se olviden de ella bueno interesante vamos a seguir pero lo haremos en el próximo episodio de este fantástico juego así que nada nos vemos muy pronto y adiós y Gracias por ver el video.